El señor Mirciades Ábalo narra que su hijo Mauricio Ábalo Mota está preso desde hace más de un año por supuesto homicidio, donde tendrá que cumplir prisión por 30 años a pesar de, según afirma su padre, ser inocente. Mi muchachito estaba con su novia cuando lo fueron a buscar y el tipo cuando llegó me le encañonó con una pistola y tuvo que irse a la mala y lo llevó a un sitio y le dijo que si se mudaba de ahí lo mataba, él tenía que quedarse obligado si no lo mataba, entonces cuando el tipo se fue lo dejó en un sitio a él, en un sitio a él, cuando venía allá para acá él no le dice nada lo que ha pasado ni nada, mi muchachito se fue a acostar con su madre a esa hora, se acostó con su madre y se comió una galletita que había en la nevera, se comió un salame y se acostó, cuando a poco rato llega la policía buscando a él. Relata el señor Ávalo que cada vez que se dirige a visitar a su vástago se retira entre lágrimas, ya que su hijo se la pasa llorando, asegurando que no ha dado muerte a ninguna persona. Dijo el señor Ávalo que tenía miedo de dirigirse hasta la prensa a contar lo que está sucediendo por temor a que su hijo se ha trasladado a otra prisión, pero en medio de su desesperación afirma que no aguanta más ver cómo su hijo está pagando por un hecho que asegura no cometió. Yo tengo temor, mírame que tengo tanto temor que lo que le hago a mi hijo es compra de comida crua, por no ir a la fortaleza a llevarle la comida a cocinar, porque me fue a agarrar en ese momento y matarme o llévame. Tengo temor y fue una condena avistariamente porque mi hijo no ha matado a nadie. Mauricio Avalomota, de 22 años de edad, guarda prisión por supuestamente haber dado muerte al pintor Teofilo Nova Arias en la comunidad de Sabana Chiquita el pasado 13 de noviembre del 2020. Teofilo Nova Arias, quien supuestamente compartía con unos amigos frente a su residencia en la calle Dulce María Arias de la comunidad Sabana Chiquita, recibió un disparo de dos desampresivos a bordo de una motocicleta tras este rehusarse a ser asaltado.